El liberado político Franklin Artola afirma que sufre de asedio y teme ser apresado nuevamente. Este estuvo ocho meses en la cárcel. Pues la verdad es algo muy defectuoso porque a veces es muy costoso poder sobrevivir de la manera en la que supuestamente te dieron la libertad, pero la libertad no existe, ¿me entiendes? Porque mientras estés fuera siempre vas a ser reprimido, siempre serás perseguido por la policía, siempre te mantienen vigilado y eso a veces uno no puede ni dormir porque tan pensativo de tantas cosas que han pasado, pues a veces piensa uno que lo van a llegar a volver a sacar como lo llegaron a sacar a uno cuando nos secuestraron. Ya se metieron e incluso pues tuve un conflicto con los policías adentro de la casa, que en lo cual pues ellos querían hasta mandar hasta mi casa, pero se hace difícil, como yo verdaderamente yo no les tengo miedo, entonces un novio me apuntó con una escopeta y el otro me quería dar con un electrochoc. Y entonces estando afuera, entonces estando afuera pues ellos se salieron. Artola afirma que tras quedar desempleado ha tenido que emprender con el oficio que aprendió en la cárcel como es la artesanía. Noticias 12, Darlen Tellez.